En 1776 se declaró oficialmente la independencia de las colonias británicas de lo que hoy en día es Estados Unidos. El Congreso declaró el 4 de julio como el día de la independencia. Veamos el siguiente reporte sobre aspectos claves de esta celebración. Aunque meses antes no todas las colonias estaban conformes en firmar la independencia, fue en la reunión del Congreso Continental de 1776 en Filadelfia, donde se propuso una moción para llevarla a cabo. Participaron Thomas Jefferson de Virginia, John Adams de Massachusetts, Roger Sherman de Connecticut, Benjamin Franklin de Pennsylvania y Robert Livington de Nueva York. Esa votación no fue el día 4 de julio, sino el 2 de julio, y fue más tarde cuando el Congreso señaló el día 4 como el día de la independencia. Y ya en 1777 se utilizaron fuegos artificiales, como pasa hoy en día. Se estima que se gastan unos 600 millones de dólares en fuegos artificiales cada año. Y en 1778 el entonces presidente George Washington para celebrar el 4 de julio autorizó doble ración de ron para los soldados que estaban luchando en la guerra. Curiosa manera de celebrar el día de la independencia, pero en ese entonces el 4 de julio no era una fiesta oficial. En 1781 Massachusetts fue el primer estado en declarar festivo estatal este día. Y ya en 1870 el Congreso de Estados Unidos convirtió el 4 de julio en una fiesta nacional. Más curiosidades, tres presidentes han muerto un 4 de julio. Dos fueron en 1826, John Adams y Thomas Jefferson. El tercero, James Monroe, en 1831. Y un presidente nació un 4 de julio, fue Calvin College, en 1872. A pesar de que la mayoría aquí en Estados Unidos celebra el 4 de julio, un estudio del Colegio Marista de Nueva York reveló que solo el 42% de los estadounidenses no saben el año en el que se declaró la independencia y que el 25% no sabe el país del que se independizaron. Al menos ahora ya sabemos las claves del 4 de julio. Anthony Belchi, Bodeamérica. La crisis migratoria en Nueva York sigue desbordada y no todos los que llegan reciben la misma hospitalidad. Mientras algunos son enviados a hoteles, otros son remitidos a una antigua prisión con pocas condiciones. Ángela González nos tiene la historia. No todos los migrantes corren la misma suerte en Nueva York. Hombres que llegaron a Estados Unidos sin familia fueron trasladados a una antigua prisión. Los migrantes se quejan de las condiciones de hacinamiento e higiene y que no han podido obtener ayuda legal. Hablaron con la voz de América, pero pidieron permanecer anónimos. A muchos no afecta porque yo me he enfermado, se me infectó una muela, recién cuando llegué por lo mismo broma de eso. De eso es una cosa que no está, ¿cómo le digo? Es anti-higiénico y uno vive demasiado desagradable ahí. ¿Has podido hacer algún proceso con tus papeles o estás esperando? ¿Cómo estás? No, no he podido hacer nada porque tengo que pagar un abogado, si sabe. Entonces ahorita no trabajo, no tengo ningún recurso para pagar un abogado. Su llegada a esta antigua prisión en Harlem, convertida ahora en un refugio, los tomó por sorpresa. Hicimos una fila, nos registraron que nos iban a dar la habitación cuando nos dimos la sorpresa de que entramos y una habitación de 9, 10, de 11. Sin asesoría legal, este migrante colombiano teme ser deportado. La verdad no hemos metido el asilo, la verdad por la cuestión de que, por el miedo de la cuestión de que dicen que van a deportar. No es el caso de Misael, venezolano que llegó con su familia desde Chile y fue ubicado de inmediato en una habitación privada y ya tramitó su documento de identificación. Además, recibió atención médica. ¿En qué lo ayudaron hoy, por ejemplo? En todo, en la vacuna, en la vivienda, en la comida, todo bien, gracias a Dios. Este es el centro humanitario más reciente que acaba de abrir la ciudad y donde se espera entregar diferentes servicios a al menos 500 familias de migrantes que acaban de llegar. Noche de terror en varias localidades de Estados Unidos. Un tiroteo en Texas dejó al menos tres muertos y otros ocho heridos. También cinco personas murieron y dos resultaron heridas en Pensilvania. Según un comunicado de prensa de la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Texas, se estima que 10 de las víctimas son adultos y una de ellas es menor. Tradicionalmente, el 3 de julio es una gran celebración en Texas. Tienen su desfile y luego, por la noche, se reúnen como una comunidad. Así que esperan que este 4 de julio sea un poco menos agitado. En Filadelfia, Pensilvania, cinco personas murieron y dos resultaron heridas luego que un hombre disparó al azar mientras caminaba por una calle del vecindario. El sospechoso de unos 40 años vestía un chaleco antibalas y estaba armado con un rifle y una pistola. Según reportes, ya está bajo custodia de la policía. Una intensa ola de calor enfrentan los habitantes de Texas. Las temperaturas sobrepasan los 38 grados Celsius y ya dejan 13 personas fallecidas, según la agencia de noticias AP. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos cuenta. Las salas de emergencia vuelven a llenarse después de la pandemia, pero esta vez por el intenso calor que se registra en el sur de Estados Unidos. Las máximas temperaturas oscilan en los 38 y los 40 grados Celsius. Incluso Las Vegas llegó a los 46 grados. En Texas, donde se reportan las mayores víctimas, las autoridades están alerta. Tengo una niña de seis meses que me gustaría sacarla a pasear al lago en el día, pero no se puede. No puede tener una niña tan chiquita, a más de 100 grados afuera. Y ahora, pues, hacer deporte dentro de la casa. No es tanto el calor, en realidad es más la humedad, pero hace calor allá afuera, eso es seguro. Aparte de que se siente el calor del bochorno, es algo grave, sinceramente. Un alto consumo de electricidad se ha producido durante estas últimas tres semanas de ola de calor, pero prestadores de servicio destacan que el uso de energías renovables ha evitado cortes, como el del invierno de 2021, cuando cuatro millones de personas se quedaron en Texas sin el servicio. La energía solar ha sido un auge, absolutamente. Durante las horas más calurosas del día, estamos atrayendo esa energía solar a la red y asegurándonos de que nuestra red sea estable. Lo hemos visto este año, incluso con un consumo récord en todo el estado. Áreas de enfriamiento se han habilitado en el estado, pero están quienes no tienen opción y tienen que trabajar afuera, como Gustavo, quien cambia techos. No, pues, bien, feo, mucho calor, nos tapamos toda la cara y todo con lentes y todo, para que no pegue tanto el calor en la cara. Actividades acuáticas o que involucren agua, se espera que sean las más populares para este muy acalorado 4 de julio. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió no votar por el gobernador Ron DeSantis, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, ante la nueva ley anti-inmigrantes que entró en vigencia el sábado pasado. Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes. Ni un voto DeSantis, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, expresó el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria. López Obrador se refirió a la ley SB 1718, impulsada por DeSantis, que establece restricciones a indocumentados y que podría generar discriminación por perfil racial que afecten a otras personas. Hacemos una pausa y ya regresamos.